Queridos amigos, estamos acá en las instalaciones del Club de la Policía, en la fiesta que Asimpro Nos brinda a los socios de esta institución y tenemos la presencia aquí del maestro Germán Galeano Él es un destacado cantante, bueno, ha tenido una larga trayectoria con orquestas tropicales aquí en la ciudad de Bogotá Queremos sostener un conversatorio pues para que él nos comparta sus experiencias, las agrupaciones, los músicos Algunos, digamos, establecimientos, clubes, hoteles, en fin Maestro, mil gracias por aceptar esta invitación Cuéntenos de forma resumida su trayectoria, digamos, en la música Pues hablar de los orígenes en este momento, bueno, es difícil Pero de manera, pues, sucinta, sí Usted ha participado en muchas agrupaciones aquí en la ciudad de Bogotá, en el país, no sé Cuéntenos un poco resumidamente Qué nos puede compartir sus experiencias en torno a Estamos tratando, amigos, como ya saben, de reconstruir aproximadamente la historia de la música tropical en la ciudad de Bogotá Así que, cuéntenos sus experiencias, por favor Bueno, hermanito, muchas gracias por esta invitación La historia de la música en lo que respecta a Germán Galeano Se inicia en el año 72 aproximadamente Interpretando música tropical de la época Empecé en un sitio que ustedes en algún momento han nombrado Que se llama, o se llamaba en esa época El... 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 El Grill Candilejas Candilejas Y El Sarape Ok, ahí mismo en ese sitio quedaba El Sarape Sí, señor Después cambió de nombre Después Pero estamos hablando de calle 51 Calle 59 Entre Avenida Caracas y Carreta 13 Sí ¿Dónde quedó el Grill Candilejas? Allí alternábamos en alguna época con la orquesta de Lucho Bermúdez Ah, ok Y una orquesta con la que yo empecé que llamaba Los Dandis Éramos muchachos muy jóvenes, muy jóvenes Sí, máster, pero venga, hagamos un poquito de claridad Yo tengo entendido, usted me corrige, que el maestro Lucho Bermúdez Bueno, él llegó, volvió otra vez Porque su orquesta, él la fundó aquí en 1947 En el antiguo Hotel Granada Se fue para Medellín en el 48 Regresó en 1962 Y ahí en esa época trabajó más o menos en el Hotel Tequendama En el Salón Monserrate Y luego sí pasó aquí al Grill Candilejas Pero estamos hablando de principios de los años 60 aproximadamente Yo estoy hablando de la época en que yo inicié mi actividad musical O sea, él duró ahí más o menos unos 6, 7 años tal vez Con Aide Barros, Carlos Rico, bueno, otros músicos Entonces, más o menos ustedes también, para esa época ya estaban Sí, ya estaba yo haciendo los inicios De ahí también que comentarle De que en el batallón Baraya Tenían orquesta Y siempre llegaban a ese sitio A recoger los músicos que necesitaban para el ejército Dos veces me llevaron allí al batallón Pero afortunadamente pude seguir trabajando en la música En el año 71 Trabajé en el Grill Candilejas Y el Zarape Donde inicié mi actividad musical De allí me salieron ya otras oportunidades Porque ya se va dando uno a conocer de todas las orquestas Y empecé a trabajar ya en el centro Hubo cambio de localidad Y estuve trabajando también en el centro Donde había muchos sitios Donde un sitio que se llamaba Donde Fades, en la guerra Discúlpeme, como vamos a hacer pedagogía Ese sitio Ese era Fades o Fades Fades Osman Ok ¿Dónde quedaba eso? En la carrera séptima con calle 21 A eso Y ahí en el centro Habían muchos sitios Que los recorrimos Todos, casi todos Venga, y la guerra Era ahí mismo, ¿no? Ahí mismo en el primer piso El Moroco Quedaba llegando a la calle 26 Ese no lo visité yo Yo estuve únicamente en esos dos ¿Había Moroco y Morroco? Habían dos Me dice Bueno, eso no Ah sí, Armandito Estuvo trabajando por allá en esos sitios Yo me conozco con Armando De esa época también Pero trabajábamos en diferentes sitios ¿Y con qué agrupaciones? Bueno, ahí estuve con Los que le digo De los Dandis ¿Los Dandis? Sí, como no De José Granados Hoy en día Se llaman Los Signos Ah, la orquesta Los Signos Sí, ese fue mi comienzo Después pasé A una gran orquesta Que se llama Los Astros Ok Los Astros Era una de las orquestas Más reconocidas Aquí en Bogotá Con los Univox Ah, los Univox Sí Acabaron, creo Trabajábamos mucho En un sitio Que llamaba La Sultana ¿Dónde quedaba esa sultana? La Sultana quedaba En la carrera 30 Sí, ya sé dónde Cerca al Sena de la 30 Sí, correcto Por ahí ese era un sitio Y un sitio también Donde se trabajaba Muchos los domingos Sí Se llamaba Panauto ¿Dónde quedaba? Ese quedaba Al frente De la clínica San Pedro Claver Ah, ok Por la carrera 30 Con la avenida Las Américas Ah, bien Ya sé dónde era Ahí se alternaba Con orquestas Que traían de Medellín Como los graduados Los hispanos Pero la El sitio Lo manejaba La orquesta Los Astros Entonces ellos invitaban A diferentes orquestas Para trabajar Todos los fines de semana Bueno, ¿y cómo era El repertorio De estas agrupaciones? No, pues eso era La gran época De hispanos y graduados Ok ¿Y lo que llamaban aquí Raspita? Eso, sí Esa era la línea fuerte También ya en ese momento Entró a funcionar Fruco en Medellín Sí Y se tocaba Mucha música de Fruco Ok Porque era lo que Estaba sonando en el momento ¿Y cómo era el formato De esas agrupaciones? ¿Era combo o era orquesta? Bueno, ese grupo Esos grupos Estaban conformados Casi siempre Por dos saxofones Sí Dos trompetas Y un trombón Era combo Era un combo Un combo Y sonaba muy bien Se interpretaba Todo tipo de música Y sonaba excelentemente bien De ahí estuvimos Con Claudio Soto Ah, Claudio Soto Bueno, el vive todavía Sí, cómo no Él estuvo trabajando mucho Con Jimmy Salcedo En el show de Jimmy Claro que sí Él estuvo con contraste Y tocaba las congas En fin En esa época Fue ya cuando iniciamos Nuestras labores En la grabación Empezamos a trabajar Con la compañía disquera CBS Internacional Sí Grabamos Grabamos Un promedio De cuatro discos LP Con los astros Ok Y después ingresamos A un programa Que llamaba Gran Sábado Gran Claro Con Alejandro Michel Talento Michel Talento Sí Y allí Él quiso formar O necesitaba una orquesta Para que trabajáramos En televisión Todos los sábados Pero necesitaba Siete músicos No más Como éramos doce Dijimos que no Podíamos trabajar Pues con el mismo nombre Entonces él dijo Pues pongámosle un nombre Que no tenga nada que ver Con los astros Ok Y le puso Los nada que ver Ah los Él fue el que puso O bautizó Nuestra orquesta Como los nada que ver Le metimos a la orquesta Un sistema diferente Con un sintetizador Y la idea era Manejar voces Entonces empezamos a grabar así Lo primero que hicimos Fue un tema que se llama La Flor de Amapolita Inmediatamente se disparó el tema En todo el país Y a nivel internacional Y empezamos Nos tocó quedarnos Con los nada que ver Porque ya nos llamaban Solamente para los nada que ver Hicimos nueve discos De larga duración Con la orquesta Por esa razón Estamos aquí En la fiesta de Asimpro Esta agrupación Tengo Está vigente Porque Yo la conozco Desde los años 80 Es más Su característica Era que era un grupo Como espectáculo Como show Como innovaban Así Nosotros tuvimos Un gran cantante Que es Henry Mejía Henry XV Ah Henry XV Claro Y Henry Henry fue uno de los creadores De muchas situaciones Agradables con la orquesta Que se hacían disfraces Tocábamos mariachi Tocábamos música carrilera Hacíamos unos espectáculos Y la gente nos contrataba Porque era un buen estilo Y una Algo que no existía En las orquestas Sí Entonces estamos hablando Para hacer claridad Y usted nos hace La pedagogía Sí Los nada que ver Viene a su vez De los De los astros Astros Sí Los astros Vienen de los O sea No Después de Los astros Fueron los iniciales Sí Después viene Los nada que ver Ok Los nada que ver Y yo Sí Yo con la compañía disquera Me llamó el doctor Gutiérrez De la CBS Y me dijo Germán Queremos grabar con usted aparte Ah Y grabé con mi nombre Galeano y su combo Oh O Galeano y sus parientes Entonces yo tengo una orquesta Que se llama Los parientes Ah Los parientes Sí señor Ahí estamos Estamos hablando De qué años Décadas Años 70 De los 70 Del año 77 Empezamos a grabar Con los nada que ver Y con los astros Al mismo tiempo Y ya El año siguiente Como te comento La compañía Me invitó A grabar solo Muy bien Hice Muchos temas Hice varios Cuatro discos De los 13 Superbailables Donde incluían Temas De mi orquesta De mi orquesta Un saludo